La huella de un joven intrépido sigue dirigiendo los pasos de aquellos que aman, construyen y defienden la revolución. Una revolución que formó, construyó y puso en alto en todos los continentes. Fidel Castro Ruz, el estadista, deportista, pensador y constructor revolucionario del socialismo en Cuba. Este próximo 13 de agosto arribará a 98 años. El pensador mayor de una revolución consolidada, el guía antiimperialista e internacionalista. Aquí te recordamos, los cubanos y los latinoamericanos, por tu legado imparecedero, ejemplo de combatir. Y sigue siendo guía para esta generación. Fidel inspira los latinos de nuestra nación. Un corazón que agosto de espetores de vida. Y sigue siendo el colegante de revolución. Fidel entre nosotros sigue generando ideas. Fidel es la amalgama que nos une en la pelea. En cada tarea, en lado de su pano, ahí está el firme y fiel. Y es que Fidel es Fidel. El que Fidel es Fidel. Fidel, es Fidel. Fidel. Fidel.